6. Ni en sueños me imaginaba que existía un calzado tan cómodo. Tengo unos pies muy delicados y un trabajo de estar muchas horas de pie. He comprado suecos siempre en farmacias y con el uso se van cediendo y adaptando a mi pie, pero siempre sufriendo de rosaduras y ampollas. Me decidí a comprar estos suecos guiándome de las valoraciones que otros compradores habían hecho, y decidí arriesgarme pero sin muchas expectativas. Mi sorpresa ha sido total, ya que desde el primer momento parece que pisas sobre algodones y te dan una sensación de ligereza espectacular. Volveré a comprarlos cuando los vuelva a necesitar, lo tengo clarísimo. Ya no me conformo con cualquier otro. El único miedo que tengo es a que cambien este modelo por otro diferente y lo descatalogen. Sería terrible. Espero que eso nunca ocurra porque son sensacionales. Si se pudieran poner 10 estrellas se las pondría, ya que llevo toda la vida intentando encontrar un calzado así. Número 5 Se trata de unos zapatos de PVC que por el precio que tienen, me han dejado muy buena impresión. En mi caso 9. 0.5 euros más 4. Noventa y cinco de envío. Estaba buscando algún tipo de calzado para poder realizar tareas sencillas de jardinería para ocasiones de suelo húmedo y estos Dunlop me han resultado óptimos. Desde el primer momento que las he usado, he sentido la sensación de poder tener el pie seco en todo momento. Para trabajos de regadío son perfectos. Quería además que tuvieran una suela antideslizante pero tenía mis dudas respecto a este zapato. Pues bien, tengo un suelo embaldosado que da al jardín y que es algo deslizante cuando está húmedo. Con estos zapatos no he tenido ningún problema. Reaccionan muy bien en estas circunstancias y podrás evitar cualquier susto. Cabe reseñar que no tienen puntera de acero por lo que no son especialmente diseñados para trabajos en los que se necesiten zapatos de protección. En cuanto al Número 4 Un acierto realmente Calidad Precio inmejorable Son mis primeras Geox. Las compré por las opiniones buenas que leí y no han defraudado. Cómodas y robustas. Muy muy aconsejable si la persona es muy pesada. Aguantan mucho grandes pesos. Número 3 Me guié por la tabla de tallas que ponen. Según los CM que te mide el pie te recomiendan el número que has de pedir. Ya me pareció que pedir un 38. Tal y como me recomendaba la guía de tallas, me sería pequeño calzando un 39. 40 Pero mi pie hace 23 centímetros e hice caso a la tabla. Error Hoy me ha llegado un 38 y me van pequeñas. Es decir que he tenido que devolverlas y pedir un 39. 40 Que es lo que calzo habitualmente. Pedir vuestra talla habitual. He puesto un 5 estrellas porque aún así son bonitas y cómodas. Aunque me apretaban sé que cuando llegue mi número serán perfectas. Número 2 La marca Havaianas es una marca que no me defrauda. Tengo varios modelos de sus chanclas y no puedo estar más contenta. Son de calidad y son mucho más resistentes que cualquier otra marca de chanclas. Todos los modelos los he adquirido en Amazon y todos son originales. Este modelo en concreto es el Rose Coat. Las fotos de la descripción del producto coinciden todas menos la primera. Porque sale en un tono más rosado de lo que son en realidad. De todos modos. Os he dejado unas fotos para que veáis el tono y el modelo bien. Este modelo me gusta porque recoge el pie muy bien. Así que te puedes poner a andar sin problemas durante tiempo. Que la verdad. Resulta un calzado cómodo. Las Havaianas aguantan muy bien el tute de arena. De agua dulce. Agua salada. Francamente. Las recomiendo. Espero haberos ayudado. Un saludo. Cara sonriente. Número 1 Chanclas muy cómodas. Las compré por un problema en uno de los pies. Ya que usaba chanclas de las que tienen el enchanche en el dedo gordo del pie. Súper ligeres. Cómodas y bonitas. Todo un acierto. Para encontrar la talla correcta tuve que comprar una talla más de la que uso habitualmente. Todo un acierto.